qué tal familia como estamos bienvenidos a un vídeo más aquí estamos específicamente en parque guzmán a nuestra espalda tenemos la catedral de san miguel y bueno en otra ocasión este me venido hasta acá porque pues ya quería hacer este vídeo pero no encontraba a la persona que yo andaba buscando para entrevistarla así que vamos a cambiar de cámara y ya van a ver quién se trata buenos días varón como estamos con quien tenemos el gusto como jose óscar chávez vaya contreras ok si ustedes pueden ver él tiene cómo se llama este impedimento con sus piernas él no puede caminar ahí pueden ver ahí está bien ahí saben desde qué edad tiene esto usted pero desde que nació fue algún accidente de año y medio pero fue era una enfermedad o que era parálisis de rama desde desde año y medio ok ok y a raíz de eso ya yo entonces a raíz de eso se le pegó la enfermedad o sea usted caminaba ya pero 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 jose una pregunta usted estudió nunca lo pusieron a la escuela porque la gente como no lo pusieron si lo pusieron es que la gente me tiene que ver a todo lo que es ella y volaba en el mes y arrancaban me echaban tierra a ella también también ok y vengo yo pues para no pues para no haber problemas con ella me hubo puerto ya lo fui mejor ya todas las semanas lo fui yo y qué grado hasta qué grado estudió hasta qué grado yo no ni el mes puro que eres ni el mes no ni el mes yo ni que la gente me echaba tierra a arrancaban también y trabajar nunca ha trabajado así verdad por lo mismo quizás verdad no nunca he trabajado y porque no he trabajado como pues no no la mente a mí ya para que no me diga claro claro y qué edad tiene usted ahora 45 años mire que somos de la misma edad porque yo tengo 43 voy a cumplir 44 voy a cumplir 44 claro claro usted sabe que cada cuerpo es diferente ok pero mire José qué bueno mire que Dios lo ha bendecido a usted y imagínese a pesar de el problema físico impedimento físico que tiene pues ya tiene una edad ya avanzada y pues tiene y se ve que va a seguir viviendo más años y de cabal porque es mi pertenimiento potente sí así veo ajá y con mi alimento también ok la gente le regala no lo como si no gusta la gente le regala sí me regala ok sí la mitad de la patente quiere y vive solo o vive con alguien usted vive solo no tiene mujer esposo o algo nada y hijos nunca pegó hijos nunca pegó no pero no bueno Dios sabe por qué hacer las cosas verdad y y y y y que le iba a decir José y usted de aquí de San Miguel que lo es de afuera de qué parte de que lepa y desde que lepa viene hasta acá ya y que le iba a decir y con la silla como hace siempre en silla se va y en silla viene me estaba comentando usted José que los valeros de la silla los tiene malos y que y que le gustaría una ayuda a que alguien ayudara verdad o que alguien ayudara a reparar la silla o si alguien tuviera el corazón para regalarle una silla nueva sería mejor verdad verdad ok vaya miren le voy a mostrar los valeros que él dice son acá aquí y en la otra rueda también tiene malo los valeros entonces bueno aquí en la parte de atrás dice él también que ya no no le sirve mucho dice entonces pero pues usted usted se conforma si si truena bastante si entonces pero digamos que usted José se conformaría con que le ayuden a reparar esta pero si hay alguien de un gran corazón que le pudiera regalar una silla sería mucho mejor verdad y cocinar o usted compra cocina o usted compra la comida tiene cocina y la tiene la tiene a una altura media cocina de gas si cabal de gas como le cuesta todo el agua y le echó agua y le pongo que ya porque ya ya está bueno está bueno está bien caliente la fecha está consciente se me quedan quitando vaya vaya familia José se pone como por aquí por estas gradas aquí él se baja de la silla y se pone él ahí y él pasa ahí y pues la persona que pasa en el carro y le quiere regalar una fichita una cobra una moneda pues él está ahí me entiende porque como pueden ver pues él no puede trabajar y pues no tiene ayuda de nadie tampoco nunca engendró hijo ni nada de eso porque por lo mismo verdad pero él pasa ahí entonces yo la vez pasada pasé hice un tiktok ahí que le le di algo no grabé cuánto le di porque pues no me gusta pero este pensé en pasar nuevamente en buscarlo y este ver cómo podía ayudarle así que él siempre pasa ahí en frente de catedral pegado a catedral ok por si ustedes lo ven denle una ayudita y todo eso y él pues encantado la va a recibir otra les quería decir piense que me quería invitar me dice ya comió me dice le digo no le digo solo pan y café venden panes me dice aquí atrás de los rótulos ahí están unos unos triciclos veniendo de tacos panes me dice si quiere vamos me dice le invito a comer unos panes me dice no José como cree le digo mejor lo invito yo le digo yo así porque si pues entonces no es despreciar la ayuda a él pero pues se ve que es un gran corazón también porque imagínense que me diga que me va a invitar unos panes hay unos tacos pues se ve que tiene un gran corazón así que vaya mire vuelve aquí le traigo una ayudita de parte del canal cuente ahí cuánto es cuánto hay ahí 30 30 dólares cuéntalo bien ahí muéstralos muéstralos a la cámara mire uno de a 20 y dos de a 5 ahí está José eso es de parte del canal mío vaya muchas gracias y que yo siento lindo que yo pueda vender a ti que dejan muchas peticiones que yo tenga el atradito y para a ti también de pere seguro no ya los puede guardar porque no cualquiera claro claro no cuesta cuesta ya sabes José entonces familia gente ahí vamos voy a estar dejando a pesar que me voy a tomar con usted también porque lo tiene que estar tan bien no me voy a escapar de donde mire a pesar de donde es porque no cualquier de un grado para vos y este fue el mejor para bueno José claro que sí entonces guárdelos ahí este vaya familia ahí le di una pequeña ayuda de parte del canal pues ni un ni un suscriptor me ha me ha ayudado para ayudarle yo aquí a José ha salido de de mí para para él y pues ya día estaba pasando para ayudarle ahora si ustedes quieren ayudar yo voy a estar dejando acá el número de whatsapp del canal por si alguien desea ayudar a José ya sea con la silla o pues monetariamente este yo voy a dejar el número de whatsapp en la descripción de este video y aquí en su pantalla voy a estar dejando el whatsapp yo del canal ok así que cualquier cosa se pueden comunicar conmigo yo voy a estar respondiendo ahí y pues José no viene todos los días porque obviamente pues se le hace difícil este transportarse desde que le para hasta san miguel como ustedes bien saben y más a veces cuando está lloviendo obviamente pues si está lloviendo él dice que él no 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 sale de su casa dice mejor se queda en casita dice y pues él la va pasando pues de lo que le regalan los vecinos las amistades los conocidos y pues también por eso también se viene acá a san miguel y se pone en esta parte de aquí ahí en aquel lado de la acera se pone él ahí y pues la gente que pasa en los vehículos o caminando y le regalan a él lo que les nace a las personas y él con todo gusto pues lo recibe gatiando se pasa la calle y la silla la silla donde la dejan aquí ok dice que en un poste de estos deja ahí la silla él dice y se pasa toda la calle gateando dice ahí la dejan pues mire José que bueno este bueno vamos a ver cómo se llama este miren qué bonitas las palomas allá están tirando comida ahí maicillo pues sí José entonces vamos a quedar ahí en eso y este ojalá pues alguien ahí en youtube de buen corazón si tiene la voluntad y de buen corazón para ayudarle a reparar esta silla o si tiene alguien o alguna organización regalarle una silla nueva pues sería mucho mejor me entiende pues no les sabría decir por qué 150 le ganan puede arreglar los 150 serían los valeros las llantas las dos llantas y los dos valeros los dos lados los dos lados 150 pero las dos llantillas o los dos valeros para medir caro mejor pues no les sabría decir porque yo no tengo idea cuánto están costando las sillas nuevas no sé cuánto están costando la silla nueva en dónde en Estados Unidos hay otra otra cosa que le quería decir otra cosa que le quería decir don José me estaba diciendo que alguien aquí vino y que le tomó fotos me dijo y que le dijo que le iba a ayudar con la silla lo entrevistó y de eso hace cuánto tiempo ya ah hoy luego fue entonces pero no le dijo él en cuánto tiempo lo iba a venir a ver ok bueno andaba con alguien más pero pues no ha pasado por acá no ha pasado no la después no lo he pasado y en medio también ok bueno por lo menos le ayudó ahí con un poquito no pues vamos a ver ahí don José a ver a ver si alguien aquí en YouTube se le toca el corazón se le ablanda el corazón y pues en YouTube hay mucha gente de buen corazón y te ayudan cuando pueden y pues no estaría de más que le echaran la mano a usted con la silla de rueda de ruedas y me estoy orgulloso y yo también me entira pues bien y con alegría tanto que se que el perdón a las palabras que se dio para mí porque no cualquiera puede ser claro porque he tenido bastante pero hay ayuda y le han echado la mano si bueno si no claro usted sabe que hay gente que si tiene corazón para ayudar a otras personas y otras que no vaya don jose vamos a ir dejando este vídeo por acá y porque él él dice que no me voy a escapar que me tengo que ir a comer un pan con él aquí dice aquí se pide atrás que él me va a invitar ya vamos a ir al pajar rancho así que bueno familia denle like a los vídeos comenten dejen su comentario y si pueden ayudar a don jose pues ayudémoslo y yo se los va a multiplicar ahí grandemente yo como les dije voy a estar dejando el whatsapp del canal en la descripción del vídeo y en sus pantallas también para cualquiera que quiera ayudar a don jose estamos aquí frente a catedral en parque muzmán así que don jose vamos a ir dejando este vídeo por acá y primero de hoy nos vemos en otra ocasión nos vemos familia bendiciones gracias 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 Gracias.